más de 100 organizaciones políticas, sindicales, sociales, del Organismo de Derechos Humanos, del Movimiento Ambiental, organizaciones estudiantiles, todas hemos confluido y acordado esta acción común que se va a dar el día de mañana en todo el país, abarca todas las provincias, es una continuidad de las movilizaciones que hubo en diciembre, y va a tener su epicentro en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, para manifestar el rechazo de un montón de organizaciones y sectores independientes de la sociedad, a este acuerdo que se apresta a firmar el gobierno con el FMI, que por la experiencia histórica que tenemos en nuestro país, donde ya se han firmado 21 acuerdos con el fondo, bueno, para la clase trabajadora y para los sectores populares no va a traer nada bueno. Primero decir que es falso lo que dice el gobierno, no nos olvidemos que tanto el gobierno actual como el de Macri y demás son todos hijos de Menem, digamos. ¿Te acordás la frase de Menem que decía, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba? Bueno, esto es más o menos lo mismo, el Fondo Monetario tiene la misma política en todo el mundo, Argentina no está por fuera de eso, como decía, Argentina ha firmado 21 acuerdos con el FMI y siempre han tenido el mismo correlato, porque es muy sencillo de entender de alguna manera el problema central. La plata que se va para el FMI es la que no va a estar en el bolsillo de los sectores populares y de los trabajadores argentinos. Entonces, un gobierno como este, que está dispuesto a pagar la deuda, es obvio que va a agravar las condiciones que estamos viviendo los trabajadores. Vos me preguntabas puntualmente, bueno, no nos olvidemos que Alberto Fernández ni bien asumió, cuando no existía la pandemia, aprobó una nueva ley de movilidad jubilatoria, que es por la cual los jubilados van a perder eternamente contra la inflación. Entonces, respecto a eso, no necesita una nueva reforma jubilatoria, porque en esta ley que ya está establecida, en esta ley de movilidad, bueno, los jubilados eternamente van a perder contra la inflación, y esto tiene una explicación, que es que se vienen usando sistemáticamente los recursos del ANSES, que es la plata del jubilado, para comprar los dólares que después se utilizan para el pago de la deuda. Entonces, ahí tenés un ejemplo claro, después el otro ejemplo claro es que tienen que achicar el déficit. Por lo que venimos viendo, y por lo que conocemos de nuestra historia, siempre lo han achicado en los últimos años de la misma manera. Dejan que avance la inflación, recaudan más por inflación, pero ponen un tope a los salarios, que está siempre por debajo de la inflación. Lo vimos con este gobierno el año pasado y el anterior, en donde decían que la inflación iba a llegar a un 35%, en mi caso soy profesor, soy docente, los acuerdos salariales rondaron el 30, 35%, pero la inflación fue del 50%. Entonces, ese mecanismo se ha empleado en todos los ámbitos del Estado, y en la forma que tiene el gobierno, de sacar la plata del bolsillo del laburante, a través de los impuestos, y después cuando tiene que realizar las derogaciones presupuestarias, y llevar adelante los gastos, como tiene que ser el salario, siempre son por debajo de la inflación. Así es como van a reducir el déficit, a cuota del salario, y de los presupuestos, porque también el presupuesto 2022 ya mostraba claramente que había una reducción en salud, en educación, en gasto social, y en obra pública. Entonces, lo que está diciendo el gobierno contradice el propio presupuesto que ellos querían aprobar, contradice lo que hace el Fondo Monetario en todo el mundo, y lo que hizo siempre en nuestro país. Y lo que viene haciendo el propio gobierno en estos dos años, en los que venía poniendo los números en regla para acordar con el fondo.